Ahora sí, arrancan los competidores de la quinta carrera en la Aural Park. La partida es algo mala para el 13, se queda en el último puesto. Saltar rápidamente, Barney Sunfire, a tomar la punta, ataca por fuera Pepe en Haywood, se acomoda en el segundo, Ford está en el tercero, en el cuarto por la baranda aparece Batis de Boy, luego trata de movilizarse Jimmy de Kid, junto a este viene apareciendo el ejemplar Mo Jackad, en el antepenúltimo está el caballo Manolete, penúltimo para el 5, el caballo Our Hosting Mass, mientras que Tom Terrific está en la última colocación, 22-2 el primer cuarto de milla, Barney Sunfire por dentro, por el centro Ford y por fuera el caballo Pepe en Haywood, los tres alineados por el primer lugar, en el cuarto Jimmy de Kid a unos cinco cuerpos, luego trata de movilizarse Batis de Boy, más atrás trata de meterse en la pelea, robó aparatosamente Luis Rivera Jr., van a ingresar ya a la recta final, domina Pepe en Haywood, el número 8, ataca a Barney Sunfire por la parte interna, Jimmy de Kid está en el tercero, se defiende Pepe en Haywood en la punta, Jimmy de Kid trata de comprometerlo por la parte externa, Pepe en Haywood está crecido con Barbosa en el primer lugar, insiste para el segundo Jimmy de Kid, en el tercero aparece Barney Sunfire, pero les gana el 8, con Jaron Barbosa ganó Pepe en Haywood número 8, segundo Jimmy de Kid, tercero para Manolete, cuarto Barney Sunfire, rodó aparatosamente el jinete del número 4, Luis Rivera Jr.